Soy Isabela, y hoy quiero contarles una historia de la que no me siento orgullosa. Déjenme presentarme primero. Soy una chica de espíritu libre, amante de la diversión y la emoción. Y tengo una linda relación con mi novio Lucas, a quien quiero mucho. Pero un día, todo cambió. Mis padres organizaron una reunión y cena familiar en casa, invitando a todos nuestros familiares, primos incluidos. La casa se llenó de risas y abrazos, y yo estaba ansiosa por ver a todos los parientes que no veía desde hacía tiempo. Entre todos esos familiares, estaba él, mi primo Samuel. Había pasado años sin verlo, y lo recordaba como aquel niño, con quien compartía juegos en nuestras reuniones familiares cuando éramos más chicos. Pero esta vez, la sorpresa fue mayúscula. Al ver a Samuel llegar a la reunión, me quedé sin palabras. Ya no era el niño regordete de antes, ¿no? Había crecido, se había desarrollado y se había convertido en un chico guapísimo. A decir verdad, se me caía la baba de ver lo guapo que estaba. Lo siento, pero no puedo evitar ser honesta con mis emociones. Traté de concentrarme en saludar a todos los familiares, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas pensando en mi primo Samuel. ¿Cómo había pasado desapercibido tanto tiempo? Intenté disimular mi sorpresa, pero mi mejor amiga, Laura, siempre sabe cuando algo me afecta. Laura me miró con una sonrisa traviesa y me susurró al oído, oye, Isabela. ¿Quién es ese bombón? Te has quedado mirándolo como si fuera un modelo de revista. Mi cara se puso roja como un tomate y traté de restarle importancia. Es solo mi primo, Laura. No sé de qué hablas, le contesté, pero en el fondo sabía que ella tenía razón. La cena continuó, y aunque mi cabeza estaba en otro lugar, traté de disfrutar de la compañía de todos. Lucas, mi novio, estaba ocupado charlando con mis tíos y primos, así que no tenía mucho tiempo para prestarle atención a mi agitado corazón. Luego de la cena, todos nos reunimos en el patio trasero para seguir con la diversión. Hubo música, baile y juegos, pero yo no podía sacar a Samuel de mi cabeza. ¿Qué estaba pasando conmigo? Me sentía rara por sentirme atraída hacia mi propio primo, era algo loco. A medida que la noche avanzaba, me encontré cada vez más cerca de Samuel. Conversamos sobre nuestras vidas y nuestros recuerdos. Esa complicidad que había sentido cuando éramos niños parecía haber regresado con más fuerza. La fiesta estaba en su apogeo. La música vibraba en el ambiente y todos estábamos disfrutando al máximo. Bailaba con mi novio Lucas, con algunos familiares, pero mi mirada seguía siendo atraída hacia mi primo Samuel. No podía evitarlo, estaba guapísimo y cada vez me sentía más intrigada por él. Mientras bailaba con Lucas, mi mente divagaba pensando en Samuel. ¿Qué estaba pasando conmigo? Sentía una extraña sensación en el estómago cada vez que lo veía. Traté de apartar esos pensamientos, pero era como si una fuerza irresistible me llevara a mirarlo una y otra vez. Hasta que llegó el momento inevitable, a Samuel y a mí nos tocó bailar juntos. Mi corazón latía a mil por hora mientras caminaba hacia él. Nuestros ojos se encontraron, y en ese instante, sentí una chispa que me dejó sin aliento. Era un momento emocionante, pero también confuso. Empezamos a bailar, y los roces de nuestros cuerpos sólo lograban hacerme sentir aún más acalorada. No sé si era sólo yo, pero parecía que había una tensión sexual entre nosotros. Cada movimiento de la música nos acercaba más, y era como si pasara algo. Durante ese baile, mi mente voló lejos de la fiesta. Me encontraba en un mundo de fantasía donde sólo existíamos Samuel y yo. Intenté concentrarme en lo que hablábamos, pero sus ojos y su sonrisa me desconcertaban. Era como si pudiera leer mi mente y supiera todo lo que estaba sintiendo. Aunque me sentía culpable por tener estos pensamientos, no podía evitarlo. La atracción que sentía hacia mi propio primo era confusa y aterradora. Traté de poner una barrera entre nosotros, pero la química era evidente. La música seguía sonando, pero en mi cabeza sólo había ruido y confusión. ¿Por qué me sentía así? ¿Cómo podía sentirme atraída hacia alguien que compartía mi sangre? Traté de apartar esos pensamientos, pero cada vez me resultaba más difícil. El baile terminó, y Samuel y yo volvimos a mezclarnos con los demás invitados. Traté de mantenerme alejada de él, pero mi mente seguía ocupada con sus ojos y su sonrisa. ¿Qué estaba pasando conmigo? Durante el resto de la fiesta intenté mantener una actitud normal, pero era como si mi cabeza y mi corazón estuvieran en dos mundos diferentes. Bailé con Lucas, charlé con los demás familiares, pero mi mente seguía regresando a ese momento de complicidad con mi primo. La fiesta seguía en marcha, pero en medio de la noche comencé a sentir el peso de las emociones y el cansancio acumulado. Había tomado un par de copas, y la mezcla de emociones me estaba agotando. Así que, decidí que era hora de retirarme a descansar un rato en mi habitación. Me acerqué a Lucas, mi novio, y le dije, oye, cariño, estoy un poco agotada y con sueño. Voy a ir a acostarme un rato, ¿te parece? Tú sigue disfrutando de la fiesta, no te preocupes por mí. Lucas me miró con cariño y asintió. Está bien, Isabela, no te preocupes. Ve a descansar un poco, yo me quedaré aquí un rato más, respondió con una sonrisa. Me dio un beso en la mejilla y me deseó buenas noches. Con un suspiro de alivio, me dirigí a mi habitación. El camino hasta allí se sentía como un laberinto de emociones. No podía dejar de pensar en Samuel y en todo lo que había ocurrido en la fiesta. Me sentía confundida, culpable, y al mismo tiempo, emocionada por esa química que había surgido entre nosotros. Al llegar a mi habitación, me dejé caer en la cama. El silencio me envolvía, pero mi mente seguía llena de pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía sentirme atraída hacia mi propio primo? Eran preguntas que no encontraban respuesta fácil. El cansancio comenzó a hacer mella en mí. Cerré los ojos y traté de encontrar la calma, en medio de las emociones que me generaba todo esto. Pero cuanto más intentaba dormir, más revuelta se volvía mi mente. No sé cuánto tiempo había pasado, pero me sentía rara y fantaseando todo tipo de cosas por mi cabeza. Después de lo que parecieron sólo 20 minutos de sueño, me desperté repentinamente con una urgencia ineludible. Necesitaba ir al baño. La fiesta había continuado sin mi presencia, y mi cuerpo estaba empezando a dar señales de cansancio y exceso de alcohol. Con pasos adormilados, me dirigí al baño. Al salir, me encontré con una sorpresa. Ahí estaba mi primo Samuel, esperando afuera de la puerta. Me miró con sorpresa y me dijo, ¿Isabela? Pensé que ya te habías ido. Le respondí con una sonrisa, no, Samuel, sólo fui a acostarme un rato porque estaba agotada. ¿Tú también decidiste retirarte? Él se encogió de hombros y bromeó, bueno, sí, pero luego pensé que tal vez te habías perdido en el camino hacia tu habitación y vine a rescatarte. Su sentido del humor siempre me sacaba una sonrisa, y esta vez no fue la excepción. Entre risas y chistes, se me ocurrió una idea. Invité a Samuel a pasar a mi habitación para charlar un rato. Después de todo, ya no había mucho que hacer en la fiesta, y necesitaba a alguien con quien desahogarme. Una vez en mi habitación, nos acomodamos en la cama y comenzamos a hablar. Charlamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños y nuestras aventuras. La conversación fluía fácilmente, como si no hubiera barreras entre nosotros. Pero, a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar. Las miradas entre nosotros se volvieron más intensas, y un coqueteo sutil se coló en la conversación. Me sentía atraída hacia Samuel, y era evidente que él también sentía algo especial por mí. Intenté ignorar esas emociones y concentrarme en la charla, pero cada vez se hacía más difícil. ¿Qué estaba pasando? Me sentía confundida y culpable por tener estos sentimientos hacia mi propio primo. En un intento de desviar la atención, mencioné a Lucas, mi novio. Sabes, Samuel, tengo una relación con Lucas desde hace tres años. Es un chico maravilloso, y tenemos muchos planes juntos, le dije, intentando cambiar de tema. Samuel asintió y me miró a los ojos. Me alegro por ti, Isabela. Se ven muy felices juntos y se nota que se llevan muy bien, me dijo en tono alegre. Eso rompió un poco la tensión. ¿Estaba dejando que mis emociones me llevaran por caminos inciertos? Sabía que tenía que sacar de mi cabeza esos pensamientos prohibidos que estaba teniendo. Mientras seguía charlando con Samuel, decidí acostarme en la cama para estar más cómoda. La charla seguía siendo amena, pero el ambiente comenzó a cambiar. Sentía un poco de frío, así que decidí taparme con las sábanas. Entre risas y chistes, le dije a Samuel, ¿quieres taparte conmigo? Hace frío aquí arriba. Su respuesta fue inmediata y con humor, claro, ¿por qué no? Siempre es mejor compartir el calor, ¿verdad? Sin embargo, para mi sorpresa, Samuel se metió en la cama y se tapó también. Me quedé sin palabras y algo nerviosa. ¿Qué estaba pasando? Aunque había sido una invitación inocente, la atmósfera se volvió más cargada de lo que imaginaba. Yo seguía un poco mareada por las copas que había tomado durante la fiesta, así que no dije nada y dejé que Samuel se quedara a mi lado. Pero en el fondo, sabía que esto era peligroso. Las emociones y el deseo estaban presentes en el aire, y era difícil ignorarlos. El silencio se apoderó de nosotros. No sabía qué decir ni cómo actuar. Mi corazón latía con fuerza y mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Sabía que esto no estaba bien, pero también sentía un deseo especial por Samuel que no podía ignorar. En medio de la tensión, nuestras miradas se cruzaron. Esa chispa que nos había unido en la fiesta volvió a encenderse. El deseo y la atracción estaban ahí, latentes, esperando el momento adecuado para explotar. Por un instante, me perdí en sus ojos y olvidé todo lo demás. Pero luego, me di cuenta de lo peligroso que esto era. No podía seguir por este camino, no podía traicionar la confianza de Lucas ni poner en riesgo nuestra relación. Traté de apartar la mirada y mantener la distancia, pero Samuel se acercó lentamente. Nuestros rostros estaban a centímetros de distancia, y el ambiente se llenó de tensión y deseo. Sabía que esto no estaba bien, pero en ese momento, era difícil resistirse. La atracción era demasiado fuerte, y sin pensarlo, nos besamos con pasión. En ese instante me olvidé de mi novio, y solo existíamos mi primo y yo, perdidos en el deseo del momento. Nuestras manos se entrelazaron y se deslizaron bajo las sábanas, explorando cada rincón de nuestros cuerpos. Las caricias eran delicadas y llenas de deseo, como si nuestros corazones hablaran un idioma propio. En medio de la oscuridad de la habitación, nos dejamos llevar por la pasión y tuvimos relaciones. Yo no podía creer lo que estaba sucediendo, pero en ese momento, me olvidé de todo y me dejé llevar por el momento. Sin embargo, al terminar, una oleada de culpa me invadió por completo. ¿Qué había hecho? Me sentía como una traidora, y la angustia me carcomía por dentro. Samuel y yo nos miramos en silencio, y ambos sabíamos que esto no podía continuar. Nos habíamos dejado llevar por la pasión del momento, pero ahora debíamos ocultar todo lo que había pasado. Sin decir una palabra, Samuel se levantó de la cama y se vistió rápido en silencio. No era necesario hablar, porque ambos sabíamos que lo que había pasado no estaba bien y que habíamos cometido un error. Samuel salió de la habitación rápidamente para evitar cualquier sospecha, y yo me quedé acostada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mis pensamientos estaban en una montaña rusa, y no sabía cómo enfrentar lo que sentía. Por un lado, me sentía excitada por el momento que había compartido con Samuel. Había sido intenso y apasionado, y por un instante, me había dejado llevar por el deseo que había entre nosotros. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que había hecho no estaba bien, y nadie tenía que enterarse. Después de ese intenso y complicado momento, traté de aparentar que nada había sucedido. Me acurruqué en la cama, cerré los ojos y traté de dormir, como si el peso de la culpa y la confusión desaparecieran con el sueño. Sin embargo, dormir no fue fácil. Mi mente estaba agitada, y las imágenes de lo que había pasado con mi primo Samuel seguían rondando en mis pensamientos. No podía dejar de pensar en las consecuencias si alguien se enteraba, y en cómo afectaría en mi vida y la de las personas que quería. Finalmente, caí en un sueño inquieto, lleno de pesadillas y culpa. El despertar fue difícil, y una sensación de ansiedad se apoderó de mí, al recordar todo lo que había sucedido. Cuando finalmente salí de la habitación, me di cuenta de que la fiesta había terminado y que mis familiares se habían ido. Todo parecía diferente, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo estaba atrapada en mis pensamientos. Mi corazón se hundió al pensar en lo que había hecho, y en cómo enfrentarían mis familiares lo que había pasado. No podía imaginar lo que dirían si se enteraban de la verdad. Traté de mantener la calma y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Sonreí y traté de conversar con los pocos familiares que quedaban, pero mi mente estaba en otro lugar. Me sentía perdida y confundida, sin saber qué hacer o qué decir. Después de esos momentos tan intensos, el sol volvió a salir como si nada hubiera pasado. El día siguiente transcurrió normalmente, pero por dentro, mi mundo estaba patas arriba. Desperté con una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía aliviada de que nadie sospechara lo que había sucedido con mi primo Samuel. Era como si fuera mi pequeño secreto, pero al mismo tiempo, me llenaba de culpa y confusión. Mi novio, Lucas, se había ido temprano esa mañana porque tenía que trabajar. A lo largo del día, traté de mantener la calma y seguir con mi rutina como si nada hubiera pasado. Me reuní con algunos amigos y hablamos de temas triviales, pero por dentro, mi mente estaba ocupada con los recuerdos y las emociones que había experimentado con Samuel. Me costaba concentrarme y mantener la sonrisa en mi rostro. A veces, me sentía culpable por estar compartiendo risas con mis amigos, cuando mi vida estaba llena de secretos y mentiras. Luego, cuando llegué a casa, me senté en mi habitación y pensé en todo lo que había pasado. No podía creer lo que había hecho, y sentía mucha adrenalina de haber tenido esa aventura. Fue emocionante y apasionado, pero también sabía que había sido un error. Aunque esa aventura con mi primo fue un momento de deseo y excitación, no me enorgullezco de lo que hice. Desde ese día, no volví a tener contacto con mi primo Samuel. Decidí cortar todo tipo de comunicación con él porque sabía que era lo mejor para mí y para Lucas. No quería arriesgar nuestra relación y caer en la tentación de nuevo. Quiero contarles que esa fue la única vez que engañé a Lucas y le fui infiel. Fue un momento de mucho deseo y debilidad, pero no puedo decir que me sienta orgullosa de lo que hice. Hoy en día, continuamos juntos y tenemos una relación muy linda y sólida. Además, tenemos planes de formar una familia. Hemos hablado sobre la posibilidad de tener un hijo, y lo emocionante que sería para ambos dar este paso juntos. Gracias por ser parte de esta atrapante historia de infidelidad. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras emocionantes historias, te invito a suscribirte. Únete a nuestra comunidad para no perderte ni un solo vídeo. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones historias instantáneas de nuestras próximas historias. Espero con ansias verte en nuestro próximo vídeo. No te lo pierdas, suscríbete ahora y descubre un mundo de historias fascinantes.